la segunda parte de la primera parte y si recuerdan bien valí madre después de que ese maldito tipo con la escopeta pues me dio mate así que igual de la misma forma traté de hacer más pequeño más pequeña esta parte del gameplay este espero que les guste de igual forma de hecho no me tardó mucho aquí si tardé a unos cuantos cuatro minutos más o menos según esta onda y bueno igual sigo colgado la única manera que pude encontrar de poder pasarme este desmadre colgado colgado desde las alturas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 fue escapar este y nada escapé traté de no quedarme cerca desde el alcance de la endemonía de escopeta ahí viene el maldito lo mismo las malditas bombas esta misión es desde las alturas nada más y está bien está chido disparar maldito sea disparar a matar a ese tipo con las pura pistola la para 9 milímetros y ha sido una maldita progresa rayos su bien estuvo bien al menos acá si no fallo ya les dije que me gusta un chingo la textura del humo cuando explota la bomba se ve muy padre esas partículas trabajan muy bien se ve muy bonito muy muy bonito hay un pequeño detalle con este juego la mayoría de los enemigos a mi parecer fueron eliminados por la inteligencia artificial este es algo que noté mucho en este juego al parecer en los tiroteos está demasiado activa y yo creo que te da un poquito de ventaja no sé si se dieron cuenta si ustedes llegaron a jugar como que notó cierta ventaja por parte de la inteligencia artificial así que pues bueno gracias yo creo estaba chido bueno estuvo chido y bien vamos nos está es y y